Videojuegos protagonizados por animales hay muchísimos. Quizás ahora no es común verles en las portadas, pero durante los 80 y 90 y buena parte de los 2000, las estanterías de las tiendas estaban llenas de nuestros amiguitos. En Vandal nos hemos preguntado qué juegos protagonizados por animales reflejan bien su comportamiento y cuáles son los mejores. Hemos escogido 10 títulos que enumeramos sin ningún orden concreto. Sed bienvenidos y disfrutad siempre en buena compañía. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Empezaremos con Stray, la ópera prima de los franceses Blue 12 Studio. Ha sido el juego que ha motivado este reportaje. El título distribuido por Annapurna Interactive pone a los jugadores en la piel de un gato callejero que se separa de sus compañeros de camada tras caer a un foso, lo que lleva al gatito a una ciudad con ambientación cyberpunk habitada por androides. Su objetivo será escapar de la urbe y volver a la superficie, lo que se traduce en una aventura con un ritmo fantástico centrado en la exploración, con secciones de plataformas y puzles sencillos que resolver con la ayuda del pequeño androide B12. Hay que decir que se ha convertido en el juego de 2022 mejor valorado por los usuarios de Steam. Tokyo Jungle. La humanidad ha desaparecido y las calles de Tokyo han sido conquistadas por la naturaleza. La vegetación, los animales salvajes y los que otrora fueron nuestras mascotas. La producción de Crispy y Japan Studios es uno de los juegos con más personalidad jamás lanzados por Sony. Una aventura de supervivencia donde habrá que beber, cazar y procrear para sobrevivir en la piel de una ingente cantidad de animales como perros, tigres, chimpancés, jirafas, hipopótamos, gallinas y muchísimas otras especies, ya sea en solitario o jugando en multijugador local. Curioso, divertido y que engancha. Es el turno de Untitled Ghost Game. Los gansos son una de las especies más incordiantes del mundo animal. Parecen disfrutar asustando a los humanos, robándoles sus cosas y simplemente causando el caos. Precisamente de eso va este título, una aventura de humor en la que controlando a un ganso tenemos que abrirnos paso por un pequeño pueblo rural, para lo que tendremos que resolver rompecabezas ambientales basados en fastidiar a los habitantes de la localidad, mientras nos echamos unas buenas risas a su costa. Además, hace un tiempo se actualizó con un modo cooperativo, por lo que si ya lo has jugado es una buena excusa para volver a la obra de House House. ¿Y qué os parece Endling? Es habitual que en la cultura se utilice el punto de vista animal para hablar sobre cómo los seres humanos estamos destruyendo el planeta en el que vivimos. Endling Extinction is Forever, obra de los españoles Herobit Studios, es un precioso juego de supervivencia, donde los jugadores controlan a una mamá zorro, acompañada de sus cachorritos. El objetivo de esta aventura del desplazamiento lateral es llegar al último lugar seguro de la tierra, intentando concluir el viaje con todos nuestros retoños, que crecerán y morirán si no lo evitamos, con el paso de los días. Hay que tener cuidado, incluso puede llegar a tocar la patata. Vamos con Cut Lateral The Match. El pequeño estudio independiente Mankoware propone con este título algo muy distinto a otro juego protagonizado por un gatete, Stray. Mientras que en aquel el gato vive con una gran aventura imposible, aquí es realmente un gato. El objetivo del jugador no es otro que en primera persona y con las patas como arma, explorar, correr y saltar por una infinidad de casas destrozando y desordenando todo lo que se encuentra a su paso. En 2021 se lanzó una versión remasterizada con numerosas novedades y mejores gráficos para PC y consola, así que ya sabéis, a darle caña. Y ojo con I am Fish. ¿Recordáis aquella escena de Toy Story 2 donde Bus y compañía deben salir al peligroso exterior para rescatar a Woody de un centro comercial? Este título es una aventura de plataformas y puzles repleta de momentos similares, en las escamas de cuatro peces distintos que quieren volver al mar tras escapar de una tienda de mascotas. Habrá que saltar, volar, nadar y mucho más a través de distintos espacios acuáticos. Un título de los creadores de Surgeon Simulator. Vamos con Ape Out. Otro juego en el que un animal debe huir del terrible cautiverio del ser humano, pero es bastante más intenso y sangriento que el anterior. Recuerda a Hotline Miami ya que es un juego de acción frenético donde debemos articular una coreografía de violencia para escapar de fases repletas de personas con fusiles, lanzallamas y otras armas con las que pretenden dar caza al gorila. Además de estar muy bien diseñado, el título de Gabe Cuchillo, Bennett Foddy y Matt Box tiene mucha personalidad estética y su banda sonora es como estar en una violenta jam de jazz. Shelter 2 es una preciosa aventura de supervivencia donde los jugadores controlan a un lince que, tras dar a luz, deberá alimentar y cuidar de sus crías en la tundra. Así, habrá que cazar siguiendo el rastro de las presas, pero también habrá que ser precavidos con los muchos depredadores que amenazan nuestra vida y la de los retoños. Será necesario explorar para asegurar la subsistencia, aunque habrá que tener cuidado con el paso de las estaciones. El caluroso verano puede ser tan mortal como el frío invierno. El broche lo pone un apartado audiovisual con una música melancólica y un estilo artístico low poly, utilizándose de forma muy expresiva. Rápidamente, Echo the Dolphin. Tras un extraño suceso en las profundidades acuáticas, Echo se ve separado de sus compañeros cetáceos y ve como toda la vida marina desaparece. Así comienza una aventura para reunirse con su familia en la que tendrá que hacer uso de sus habilidades, cantar para comunicarse con otros cetáceos e interactuar con el entorno, usar la ecolocalización para estudiar el escenario y usar habilidades para evitar a tiburones y otros seres que intentarán darle caza. Todo ello sin olvidar coger aire en la superficie de cuando en cuando. Una gran aventura de plataformas, puzles y acción. Obviamente no podíamos acabar el listado sin uno de los juegos protagonizados por animales más exitosos de la historia del medio, aunque lamentablemente no está disponible en consolas modernas. En las distintas versiones de Nintendogs lanzadas para DS y 3DS, los jugadores tienen el simple pero satisfactorio objetivo de cuidar de sus mascotas, sacarlos a pasear, lavarlos, darles de comer, acicalarlos, jugar con ellos y de cuando en cuando apuntarlos a torneos de distinto tipo. El juego de Nintendo fue una revolución, una puerta de entrada al videojuego para muchos y un logro técnico con las posibilidades de aquella pantalla táctil. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios si alguna vez habéis probado estos títulos o si conocéis más adelante, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!